Saludos seguidores y seguidoras de The Ultimo Minuto, hoy es martes 31 de agosto y este es el editorial de judíos afganos, refugiados en nuestro país. Entre finales de la década del 30 y principio del 40 del siglo 20, el mundo fue testigo del genocidio que se cometió contra los judíos que se encontraban en los territorios de Europa que estaban dominados por el régimen de la Alemania nazi. Este hecho motivó a que la comunidad internacional se levantara en busca de algún tipo de solución para proteger la vida de miles de personas. Un acontecimiento muy recordado fue el que llevó a cabo el diplomático español Ángel Saint-Brit, a quien el mundo del cine bautizó como el Ángel de Budapet, tras conseguir documentos de españoles para que miles de judíos que estaban condenados a morir salieran de Hungría. Desde Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, considerado por algunos historiadores como el más importante presidente norteamericano del siglo pasado, convocó a diversos jefes de estado y de gobierno, incluyendo a Rafael Leonida Trujillo, para que acogieran a familias que buscaban auxilio tras ser perseguido por sus orígenes. Los judíos que llegaron en ese momento al país, muchos de ellos campesinos, se ubicaron en la ciudad de Susúa, por lo que al día de hoy ese acto ha sido recordado y agradecido por Israel. Hoy se vive una situación similar, pero a un nivel más bajo, donde miles de afganos están escapando de su país y solicitando asilo en todo el mundo. Ya Colombia y México, por solo mencionar a algunos cercanos a nosotros, han estado recibiendo refugiados, pero tras el pronunciamiento del canciller de la república, nuestra nación no recibirá a estos ciudadanos, ni tampoco estamos preparados para hacerlo, como quizás si lo estuvimos durante la dictadura. Así terminamos el editorial de hoy martes 31 de agosto. Soy Héctor Romero, director de Último Minuto. Hasta una próxima.